exégesis sobre el libro de romanos 1 paul se yon pablo un misionero para los gentiles romanos 1 del 1 al 32 pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo a todos los que estáis en roma amados de dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos ya no griegos a sabios ya no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de rectiles por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su laxivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no sólo las hacen sino que también se complacen con los que la practican romanos capítulo 1 versículo 1 pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol para el evangelio de dios pablo fue escogido para el evangelio de dios quien podía ser escogido para predicar el evangelio de dios si alguien cree que ha sido escogido como siervo de dios sin conocer el evangelio de la justicia de dios sólo se está engañando a sí mismo si no conocen este evangelio de la justicia de dios pero creen que han sido llamados por dios esto es sólo una ilusión dios sólo llama a las personas cuando conocen su justicia y creen en ella como puede una persona ser apartada como siervo de dios si no conoce el evangelio de la justicia de dios nadie puede ser llamado así pero a pesar de esto hay muchos pastores por todo el mundo que se han convertido en siervo de dios por su cuenta sin entender la palabra del evangelio de la justicia de dios una de las características comunes de esta gente es que están inotizados por sus propias emociones otra característica es que se han convertido en siervo de dios por su propia cuenta ya que han hecho una promesa a dios y se sienten obligados a cumplirla puede esta gente de verdad ser apartada para servir a dios algunos pastores están inotizados por sus propias congregaciones han recibido reconocimiento de tantas personas y les han oído decir puedes convertirte en un siervo de dios inotizados por lo que la gente de su alrededor dice son nombrados ministros por otras personas si no saben lo que es la justicia de dios hay pruebas de su incapacidad para hacer la obra de dios en otras palabras dios no llama a nadie que no conozca su justicia para ser su siervo y no utiliza a nadie así entonces a quien llama dios para ser sus siervos los que son llamados por dios son los que conocen y creen en el evangelio de la justicia de dios los que se convierten en siervos de dios son llamados para servirle sólo después de haber recibido la remisión de los pecados al creer en la palabra entonces dios les da el poder para predicar el evangelio de su justicia por supuesto hay siervos que son llamados y utilizados como manzanas ornamentales para predicar el evangelio en el tabernáculo había siete copas en forma de flor de almendro encima de cada rama de la lámpara de oro cada copa estaba apoyada sobre una manzana ornamental y así daba luz dentro del tabernáculo éxodo 25 del 31 al 39 de hecho jesús es la luz y nosotros somos las manzanas ornamentales que apoyan la predicación del evangelio de la justicia de dios pablo fue un misionero para los gentiles fue el siervo de dios que dio testimonio de la justicia de dios de manera clara y sistemática si pablo hubiese predicado la justicia del hombre en vez de la justicia de dios no habría sido un siervo de cristo sin embargo fue un apóstol enviado por dios que predicó su justicia por eso se le respeta tanto en las comunidades cristianas si los cristianos no creen en la justicia de dios que pablo predicó la fe cristiana pierde su valor al creer en el testimonio escrito de pablo sobre la justicia de dios los cristianos han pasado su fe de generación en generación a través de la justicia de dios revelada en el libro de romanos podemos llegar a entender la justicia de dios y creer en ella pablo fue enviado por dios que significa la palabra apóstol significa persona enviada por dios un apóstol es una persona enviada por dios para dar testimonio de las obras de jesucristo quien ha salvado a la humanidad del pecado y dar testimonio de su salvación porque es tan especial ser un apóstol podemos encontrar la respuesta a esta pregunta si examinamos las tareas desempeñadas por los apóstoles que fueron enviados por el señor ellos no se veían a sí mismo como meros testigos del evangelio sabían que eran embajadores especiales de dios como eran apóstoles dios habló a través de sus palabras con autoridad y por tanto sus palabras tenían el poder de dios en el libro de romanos pablo escribió la carta y se presentó como apóstol pablo le recordó a los santos en roma que era un apóstol pero también no lo recuerda a nosotros nos dice cómo debemos interpretar el libro de romanos por nuestro bien debemos aceptarlo como la palabra de dios que predica su justicia dios no nos habla directamente pero a través de las epístolas paulinas podemos conocer la justicia de dios por tanto debemos obedecer lo que dios nos está enseñando a través del apóstol pablo por eso las palabras del apóstol son tan importantes las palabras de los apóstoles son las palabras que revelan la voluntad de dios y su justicia y tienen su autoridad el evangelio histórico donde se manifiesta la justicia de dios romanos capítulo 1 versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras el evangelio de la justicia de dios debe poder ser corroborado en el antiguo testamento un evangelio que afirme ser el evangelio de la justicia de dios sin tener el apoyo de la palabra profetizada en el pentateuco y los libros de los profetas en el antiguo testamento no puede llamarse el evangelio de la justicia de dios el verdadero evangelio no puede completarse por su propia cuenta sin la palabra del antiguo testamento entonces cuál es el evangelio de la justicia de dios es un evangelio fundado en la palabra de la promesa profetizada en el antiguo testamento al hablar sobre el evangelio de la justicia de dios el apóstol pablo dijo que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo como dice este pasaje el evangelio de la justicia de dios puede encontrarse en el sistema de sacrificio practicado en el tabernáculo este sistema de sacrificio practicado en el tabernáculo profetizó acerca de cómo y por qué método tomaría jesucristo los pecados de la humanidad la imposición de manos incluida en el sistema de sacrificios el tabernáculo se refiere al bautismo de jesús en el nuevo testamento la palabra más importante en la introducción del libro de romanos es el evangelio donde se manifiesta la justicia de dios esta palabra es tan importante porque es el tema principal del libro de romanos este libro se escribió para explicar la gran justicia de dios en el versículo 1 pablo mencionó el evangelio y dijo que era el evangelio de dios él fue llamado y apartado por este evangelio en el versículo 2 explica en más detalle donde empezó este evangelio encontró su principio en la promesa del antiguo testamento prometido antes por sus profetas en las santas escrituras en otras palabras es un evangelio fundado en las profecías sobre jesucristo en el versículo 9 pablo una vez más destaca la majestuosidad del evangelio y lo llama el evangelio de su hijo entender el evangelio como las buenas noticias nosotros interpretamos el significado de evangelio evangelión en griego como buenas noticias sin embargo muchas personas no va más allá de esta definición de evangelio como buenas noticias y no pueden entender lo que significa la justicia de dios por eso para entender por qué el evangelio significa buenas noticias debemos empezar por entender que la justicia de dios es perfecta en las religiones de este mundo el estándar del bien y del mal es relativo sin embargo en el cristianismo la justicia de dios es absoluta es algo único que no puede compararse con la justicia de un ser humano pablo dijo que la justicia de dios se revela en el evangelio romanos 1 17 por tanto el evangelio de la justicia de dios es el evangelio de salvación para todos los pecadores si alguien cree en el evangelio que contiene la justicia de dios todos sus pecados desaparecerán y serán una persona sin pecados esta es la razón por la que dios nos ha dado el evangelio donde su justicia está revelada antes de que pablo conociese la justicia de dios siguió la ley la ley exigía buenas obras y un estándar moral muy alto sin embargo esta ley no le dio paz ni le permitió recibir la verdadera justicia de dios pablo como todos nosotros era incapaz de cumplir la ley y confesó que en la ley era un hombre completamente roto romanos 7 24 incluso los ateos si cambian escuchan las buenas noticias de la justicia de dios y creen en ella entonces podrán ser salvos de sus pecados y recibir la vida eterna esta es la bendición más valiosa de la justicia de dios no de la justicia del hombre el evangelio que dios le ha dado a la humanidad es bueno porque contiene su justicia asimismo es bueno porque dios nos ha salvado de nuestros pecados a través de las obras de jesucristo por culpa de nuestros pecados no pudimos presentarnos ante dios nuestros pecados nos han separado de dios la justicia de dios nos permitió ir a dios porque jesucristo tomó todos nuestros pecados y los borró aunque queríamos estar sin pecados no podíamos encontrar a dios porque no conocíamos la justicia de dios ahora estamos alabando al señor quien ha venido a nosotros como la justicia de dios jesucristo es dios para los creyentes romanos 1 3 acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne este pasaje nos dice que jesucristo nació en la casa de judá desde el principio jesucristo era el hijo de dios y el rey de reyes según la profecía del antiguo testamento nació de la semilla de david en la casa de judá y se convirtió en el sumo sacerdote del cielo sólo los levitas podían convertirse en los sacerdotes del pueblo de israel nadie podía ser sacerdote sino era de esta tribu sin embargo jesucristo no es un sacerdote terrenal sino el sacerdote celestial vino al mundo para borrar todos los pecados a través de su bautismo y su derramamiento de sangre en la cruz la labor del sacerdote celestial era el bautismo y el derramamiento de su sangre en la cruz cristo es el centro del cristianismo y la encarnación de la justicia de dios todo lo demás tiene un papel secundario jesucristo es dios mismo y el salvador para todos los que creen en él jesús no sólo tenía atributos divinos sino que para la humanidad se ha convertido en su salvador no hay ningún ser humano como él sólo jesucristo es el dios eterno y el salvador para los pecadores para nosotros sólo jesucristo es nuestro dios esto no significa que no reconozcamos a dios padre y al espíritu santo como dios para toda la humanidad el señor es el creador y salvador eterno romanos 1 4 que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos esencialmente jesucristo es el hijo de dios santo y sin pecado jesucristo es el dios santo por naturaleza pero vino a este mundo encarnado en un hombre tomó los pecados del mundo sobre sí mismo a través del bautismo que recibió de juan el bautista fue crucificado y derramó su sangre en la cruz se levantó de entre los muertos y así se convirtió en el salvador de todos los que creen en la justicia de dios como jesucristo es nuestro creador incluso la muerte y la oscuridad no pudieron ganarle él es el hijo de dios padre el señor a quien no le falta nada para ser reconocido como el salvador de los pecadores aunque jesucristo es omnipotente ha salvado a todos los pecadores de sus pecados a través del bautismo que recibió de juan el bautista y su sangre derramada por lo tanto ha completado su obra de trasladarlos al reino de dios que hizo jesús cuando vino a este mundo al ser bautizado por juan el bautista morir en la cruz y levantarse de entre los muertos nos ha dado el don del espíritu santo a todos los que creemos en la justicia de dios por eso jesucristo es el salvador que ha salvado a los pecadores de sus pecados al ser bautizado por ellos morir clavado en la cruz y levantarse de entre los muertos se ha convertido en el dios de todos sus creyentes porque ha cumplido su promesa fielmente jesús es el hijo del dios vivo y el salvador de los pecadores esta afirmación era el elemento básico de la fe cristiana durante la era de la iglesia primitiva sin embargo esta fe ha sido sustituida por el credo de los apóstoles en términos formales desde el 313 después de cristo cuando constantino el grande proclamó el edicto de que otorgó la libertad religiosa a los romanos el credo de los apóstoles ha sido utilizado como el estándar para bautizar a las personas como signo de ser cristianos llamar a jesús señor tiene dos significados en primer lugar significa que jesús es dios en segundo lugar significa que jesús es el salvador de los pecadores estos dos significados nos demuestran porque los cristianos de la iglesia primitiva no querían utilizar el término señor para nadie más si hubiesen utilizado este nombre para denominar a alguien más habría sido lo mismo que no creer en jesucristo como su salvador el señor es el creador eterno para toda la humanidad y también es el salvador eterno jesucristo es la justicia eterna de dios romanos 1 5 y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre los que han sido redimidos de todos sus pecados y se han convertido en siervos de la justicia de dios al creer en la justicia de dios son los que se han convertido en el pueblo de jesucristo y los que le obedecen por eso sólo predican la justicia de dios conseguida por jesucristo y no tienen ninguna razón para predicar su propia sabiduría cardinal sus pensamientos o su orgullo si alguien afirma ser siervo de dios pero alardea de su conocimiento sabiduría o buenas obras de la carne entonces no es un siervo de jesucristo los que se han convertido en siervo de jesucristo predican y difunden solamente la justicia de dios durante toda su vida para dar testimonio de la justicia de dios su siervo utilizan ejemplos en su sermone pero estos ejemplos tienen como objetivo exaltar la justicia de dios aún más los siervos de dios son los que sólo viven por las obras que manifiestan la justicia de jesucristo dios ha hecho que estos siervos de la justicia prediquen su justicia a todo el mundo al escuchar la palabra de salvación predicada a ellos por los siervos de jesucristo muchas personas que viven en el mundo están siendo redimidas de todos sus pecados y convirtiéndose en hijos de dios romanos capítulo 1 versículo 6 entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo todos los santos de roma eran gentiles al principio nosotros tampoco éramos el pueblo de dios al principio sino que éramos gentiles sin embargo al conocer la palabra del evangelio del agua y el espíritu que contiene la justicia de dios y al creer en esta palabra del evangelio ahora pertenecemos a jesucristo somos los seguidores de jesucristo llamados por dios ahora pertenecemos a cristo esto es una bendición enorme y un honor maravilloso como nos pudo pasar algo así a nosotros por naturaleza no podíamos evitar nacer como esclavos del pecado pero a través del evangelio de la justicia de dios nos hemos convertido en seguidores de cristo solo podemos dar gracias a dios por este evangelio de un poder tan maravilloso romanos capítulo 1 verso 7 a todos los que estáis en roma amados de dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo todos los que creemos en la justicia de dios deseamos que todos tengan la gracia de la remisión de los pecados y paz en sus corazones por eso queremos predicar el evangelio del agua y el espíritu si nosotros los justos no tuviésemos este deseo no dedicaríamos nuestros corazones a las demás almas sin embargo en los corazones de todos los que han conseguido la justicia de dios por fe y el espíritu santo está presente y desean que todo el mundo reciba la remisión de los pecados por eso queremos predicar el evangelio del agua y el espíritu el don de dios de la remisión de los pecados a todos los que no conocen la justicia de dios y todavía tienen pecados en sus corazones queremos que crean en este evangelio deseo desde lo más profundo de mi corazón que todos ustedes crean en la justicia de dios y que sus corazones tengan paz que fluya como el caudal de un río pablo dio gracias a dios por la fe de los justos romanos capítulo 1 versículo 8 primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo pablo quien creyó en la justicia de dios siempre se regocijó cuando el evangelio que contenía la justicia de dios se predicaba por todo el mundo como él todos los justos están agradecidos por su fe en la justicia de dios y su voluntad los justos se regocijan porque la palabra del evangelio del agua y el espíritu se está predicando vigorosamente por todo el mundo el evangelio del agua y el espíritu es el evangelio de la verdad que el señor habló en juan capítulo 3 en juan capítulo 3 verso 5 el señor dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de dios el agua mencionada aquí se refiere al bautismo que jesús recibió de juan primero de pedro 3 21 el espíritu aquí implica que jesús es el hijo de dios y dios mismo y que al creer en el bautismo que jesús recibió al venir al mundo para borrar los pecados en la muerte que sufrió en la cruz y en su resurrección podemos convertirnos en el pueblo de dios y entrar y vivir en el reino de dios porque dijo el apóstol pablo que estaba tan agradecido a dios por los santos en roma había dos motivos en primer lugar porque los santos en roma creían en jesucristo como el hijo de dios y al creer en la justicia de dios fueron salvados de sus pecados en segundo lugar porque gracias a los santos en roma el evangelio se estaba predicando por todo el mundo para predicar el evangelio en el libro de romanos pablo a menudo cita la profecía del antiguo testamento define la justicia de dios como la que él prometió anteriormente a través de sus profetas en las sagradas escrituras y concluye diciendo que su misión es hacer que los gentiles de todas las naciones obedezcan a dios por fe después de decir esto alaba a dios por los cristianos en roma esto lo hace porque su fe fundamental era la misma fe en la justicia de dios y porque predicaron la justicia de dios a los demás también la razón por la que la fe de los cristianos romanos era pura era que habían defendido su fe en la justicia de dios incluso en roma roma era un lugar lleno de religiones paganas y por eso pablo le dio gracias a dios por la fe de los cristianos que vivían en roma sin embargo esto no significa que pablo empezase su epístola exaltándoles por su devoción en realidad pablo dio gracias a dios por la fe de los cristianos en roma estos cristianos habían nacido de nuevo al creer en la justicia de dios por eso el resultado de nuestra fe en la justicia de dios nos hace nacer de nuevo si los cristianos en roma hubiesen alardeado de su propia justicia humana en vez de la justicia de dios pablo les habría reprendido pablo escribió esta carta de hermandad a los cristianos en roma que creyeron en la justicia de dios romanos capítulo 1 verso 9 porque testigo me es dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones el apóstol pablo amaba a los hermanos y hermanas en roma le dio gracias a dios por los creyentes en roma porque el hecho de que hubiese gente de dios en roma le hizo muy feliz a pablo además a través de roma deseó predicar el evangelio del agua y el espíritu en el que la justicia de dios se manifestaba por todo el mundo así que pablo oró constantemente por el evangelio y por la gente de dios en roma para que el evangelio que contiene la justicia de dios se predicase por todo el mundo al final el deseo de pablo se cumpliría romanos capítulo 1 verso 10 rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros un misionero que predica la justicia de dios siempre ora y busca la puerta para el evangelio en vez de trabajar solo quiere trabajar unido con otras personas pablo fue un misionero para los gentiles y un verdadero padre espiritual para ellos como los santos en roma aprendieron lo que era la justicia de dios a través de pablo dejaron atrás la justicia humana hoy el mundo entero está llegando a creer en la justicia de dios manifestada en el evangelio predicado por pablo a través del libro de romanos a través de pablo dios hizo conocer el evangelio del bautismo de jesús su muerte en la cruz y su resurrección no sólo a los romanos de los tiempos de pablo sino a la gente de todo el mundo ahora como entonces a quien cree en la justicia de dios no le falta nada para convertirse en el pueblo de dios romanos 1 11 porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que se hay confirmados para establecer la fe de todo el mundo que creía en jesús de manera más firme pablo quiso compartir la palabra del evangelio el don espiritual que contiene la justicia de dios cuando creemos en la palabra del evangelio de dios del agua y el espíritu nuestra fe se hace más firme y las dudas no la pueden mover la razón por la que esto ocurre es que en este verdadero evangelio la justicia de dios se revela cuando pablo vio la fe de los santos en roma vio que algunos tenían que reforzar esta fe aún más por eso dijo que quería impartirles algún don espiritual entonces que es este don espiritual ante dios se refiere al evangelio del agua y el espíritu que contiene la justicia de dios con la que dios ha borrado los pecados de la humanidad esta palabra del evangelio del agua y el espíritu que dios nos ha dado fortalece la fe de los cristianos y les permiten hacer de nuevo si alguien cree en el evangelio que contiene la justicia de dios predicado por pablo su fe inestable se hace estable ustedes también quieren cambiar su fe imperfecta por una fe perfecta romanos 1 12 esto es para ser mutuamente confortado por la fe que nos es común a vosotros y a mí el evangelio de verdad predicado por pablo que contiene la justicia de dios trae paz y seguridad a las mentes de los que creen en él esto se debe a que el evangelio predicado por pablo es el evangelio del agua y el espíritu los santos en roma necesitaban ser reconfortados por la palabra del evangelio del agua y el espíritu el corazón de pablo siempre podía ser reconfortado por la palabra del evangelio del agua y el espíritu que él predicaba es el evangelio en el que creen un evangelio que conforta sus corazones la verdad que puede traer paz a sus corazones y reconfortar a la humanidad es el evangelio del agua y el espíritu este evangelio es el evangelio que tanto pedro como pablo junto con todos los apóstoles creyeron primera de pedro 3 21 galatas 3 27 y primera de juan 5 6 oraciones que son contestadas romanos 1 13 pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles pablo quería que el evangelio diera frutos cubrió zonas muy extensas en sus misiones y predicaba el evangelio que contiene la justicia de dios en muchas regiones diferentes cada vez que hacía esto tenía frutos espirituales abundantes es decir que muchas personas recibían la perfecta remisión de los pecados y se convertían en hijos de dios sin pecados al creer en la justicia de dios el evangelio predicado por pablo era diferente al evangelio predicado por las personas religiosas de hoy en día el evangelio que predicó el apóstol pablo contiene la justicia de dios pero el evangelio que predican los cristianos de hoy en día falta esta justicia de dios el evangelio de la verdad que contiene la justicia de dios es el evangelio del agua y el espíritu y cualquier evangelio que no contenga la justicia de dios es imperfecto en el evangelio del agua y el espíritu de dios el bautismo que jesús recibió de juan su muerte en la cruz y su resurrección están incluidas sin embargo en el evangelio predicado por los cristianos de hoy en día sólo se encuentran su muerte y su resurrección el apóstol pablo quería ir a roma a predicar el evangelio que contenía la justicia de dios pero había obstáculos en su camino aunque el apóstol pablo quería ir a roma sus oraciones no se contestaron fácilmente así a veces parece que dios no contesta las oraciones de sus santos y siervos tan fácilmente pero dios nunca deja de escucharles la respuesta de dios a la oración de pablo puede parecer retrasada pero en realidad estaba esperando que la situación en roma fuera adecuada para el ministerio evangelístico de pablo y que sus corazones se estuviesen preparados dios quiere oraciones de corazón que es una oración que pide cosas completamente espirituales es una oración no egoísta ofrecida para la predicación de la justicia de dios no hay ningún motivo por el que esta oración no se conteste todas las oraciones que se ofrecen según la justicia de dios se contestan sin falta puede que se sientan defraudados cuando sus oraciones no se contestan en mucho tiempo pero si oran de acuerdo con la justicia de dios sus oraciones serán contestadas inmediatamente por eso si tenemos la fe que conoce la justicia de dios nuestras oraciones también serán contestadas pablo entró en roma cuando sus oraciones fueron contestadas y predicó el evangelio que contiene la justicia de dios a toda la gente del mundo el evangelio y siempre para los que son pobres de espíritu romanos 1 14 a griegos ya no griegos a sabios ya no sabios soy deudor a través de su fe pablo explica el evangelio en el que se manifiesta la justicia de dios a griegos ya no griegos a sabios ya no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en roma sólo los que conocen la justicia de dios pueden ser así como hombre que tenía fe en la justicia de dios pablo tenía la función de predicar la palabra del evangelio del agua y el espíritu a todo el mundo esta responsabilidad le pesaba en su corazón por eso se llamó a sí mismo deudor incluso ahora los que creen en la justicia de dios desean predicar el evangelio a todo el mundo el evangelio donde se manifiesta la justicia de dios es siempre para los pobres de corazón jesucristo enseñó el evangelio no sólo a la gente como nicodemo gente privilegiada que nació en familias con mucha cultura sino que también enseñó el evangelio a los publicanos y pecadores en juan 4 jesús enseñó el evangelio de la justicia de dios a una mujer samaritana más adelante durante la era apostólica dios le dijo a pedro que el evangelio no sólo se les entregó a los limpios ritualísticamente como los judíos sino también a los gentiles como cornelio por eso pedro declaró lo siguiente de manera clara entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace acepción de persona sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia hechos de los apóstoles capítulo 10 verso 34 al 35 romanos capítulo 1 verso 15 así que en cuanto a mí pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en roma a los ojos de pablo incluso entre los cristianos en roma que decían creer en jesús no habían suficientes creyentes que entendiesen la justicia de dios correctamente así que pablo quiso predicar el evangelio en el que creía a los romanos que tenían fe en jesús nosotros debemos entender el corazón de pablo entienden porque pablo quiso predicar el evangelio incluso a los que ya creían en jesús para entender a pablo primero debemos acercarnos al evangelio en el que creyó este evangelio en el que pablo creyó contiene la justicia de dios la inmensa mayoría de los cristianos de hoy en día creen en una versión del evangelio que no contiene la justicia de dios en vez de creer en el evangelio que contiene la justicia de dios pablo quiso predicar el verdadero evangelio que contiene la justicia de dios el evangelio donde se revela la justicia de dios romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente al judío primeramente y también al griego el evangelio predicado por pablo era un evangelio que permitía a la gente ser salvada de sus pecados si creían en él hoy en día por el contrario hay muchas personas que están predicando otros evangelios y muchos cristianos creen en estos evangelios falsos entonces cuál es el evangelio que tiene el poder de dios para la salvación a todo aquel que cree este evangelio es el evangelio del agua y el espíritu que contiene la justicia de dios sin embargo pocas personas lo saben mientras que muchas personas hablan del poder del verdadero evangelio del que pablo habló lo hacen sólo con sus labios sólo hay un número muy reducido de personas que han experimentado lo que es el poder del verdadero evangelio al creer en el evangelio del agua y el espíritu y qué hay de ustedes han experimentado el poder del evangelio del agua y el espíritu del que habló jesucristo si de verdad hubiesen creído y experimentado este evangelio estarían completamente sin pecado ya habrían dado testimonio a todo el mundo proclamando el poder del evangelio del agua y el espíritu este pasaje es el tema principal del libro de romanos y es el principio elemental del cristianismo y lo más importante de la fe la razón es que este versículo nos explica cómo encontrar la justicia de dios el hecho de que seamos incapaces de reconciliarnos con dios por nuestra cuenta es la verdad enseñada por la justicia de dios como nos habíamos revelado contra dios sin una ofrenda de paz era imposible reconciliarnos con dios e íbamos a ser condenados por él además hemos sido contaminados por los pecados de nuestros antepasados del mismo modo en que una persona que está muy enferma y emite un olor repugnante parece impura ante los demás a los ojos de dios no sólo somos impuros sino que además si nos presentamos ante dios en este estado seremos destruidos para siempre entonces cómo debe solucionar la humanidad el problema de sus pecados por nuestra cuenta no hay nada que podamos hacer para quitar nuestros pecados sin embargo dios ha dado su justicia y así ha borrado nuestros pecados al creer simplemente en esta justicia de dios podemos recibir la remisión de nuestros pecados la justicia de dios está contenida en la palabra del agua y el espíritu san juan 3 del verso 4 al 5 mateo 3 del 13 al 17 y primera de pedro 3 21 la justicia que vino de dios como pablo resumió en este pasaje la justicia de dios se refiere al hecho de que jesucristo ha salvado a la humanidad de sus pecados graves y desesperado la justicia de dios se revela en el evangelio del agua y el espíritu la verdad gloriosa la razón por la que la justicia de dios se reveló a la humanidad de esta manera es que todo el mundo ha pecado y no puede alcanzar la justicia de dios por su cuenta así que debemos encontrar la justicia de dios en la presunción de que la humanidad está totalmente corrupta y es incapaz de llegar a la justicia de dios desde sus orígenes la justicia escondida en el evangelio en la justicia de dios la justicia de dios viene por la fe en jesucristo cuando leemos lo que el apóstol pablo dijo en el principio de esta epístola podemos ver que la justicia de dios es la justicia de cristo que dios nos ha dado así que pablo dice la justicia de dios está revelada en el evangelio el evangelio está relacionado con jesucristo romanos 1 del verso 2 al 3 por tanto cristo es quien cumplió la justicia de dios y al creer en esta justicia de dios cumplida por cristo estamos salvados pablo explica la justicia de dios en dos partes y ambas son indispensables en primer lugar desde el principio jesús ha sido justo dicho de otra manera como jesús es dios es absolutamente santo y está sin pecado por eso cuando estaba en la carne pudo decir porque yo hago siempre lo que agrada san juan 8 29 y les preguntó a sus enemigos quien de vosotros me redargulle de pecado pues si digo la verdad porque vosotros no me creéis san juan 8 46 en segundo lugar al obedecer la ley de dios jesús cumplió la perfecta justicia de dios cuando jesús le pidió a juan el bautista que le bautizase juan le dijo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí entonces jesús le dijo a juan deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó mateo capítulo 3 del verso 14 al 15 pablo dijo que la justicia de dios está revelada en el evangelio lo que significa que la justicia de dios puede encontrarse en el bautismo recibido de juan esto nos demuestra cómo podemos conseguir la justicia de dios que todos necesitamos también nos dice que la justicia de dios sólo puede conseguirse por fe cuál es la verdadera justicia de dios romanos 1 17 porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá podemos ver que el evangelio del que habló el apóstol pablo es diferente a los evangelios imperfectos predicado por los cristianos de hoy en día esto se debe a que la justicia de dios se revela en el evangelio del que pablo habló entonces a qué se refiere este evangelio donde se manifiesta la justicia de dios se refiere al evangelio del agua y el espíritu del que jesús habló san juan 3 5 que es exactamente el evangelio del agua y el espíritu consiste en el bautismo que jesús recibió de juan el bautista y la sangre que derramó en la cruz entonces porque fue jesús bautizado por juan el bautista fue bautizado para cumplir toda la justicia de dios mateo 3 15 que consiguió jesús al ser bautizado al recibir su bautismo aceptó todos los pecados del mundo para siempre donde está la prueba de esto las palabras porque así en mateo 3 15 son la prueba las palabras porque así en griego lo que significa de esta manera de la manera más adecuada o no hay otra manera aparte de esta en otras palabras al ser bautizado por juan jesús aceptó todos los pecados del mundo para siempre y al hacer esto cumplió todo lo que dios padre quería conseguir al haber cargado con los pecados del mundo a través de su bautismo jesucristo fue a la cruz y fue crucificado entonces se levantó de entre los muertos y ha borrado todos los pecados de la humanidad como el padre quería esta es la justicia de dios pablo dice que al creer en la justicia de dios todos podemos convertirnos en creyentes nacidos de nuevo de hecho la justicia de dios se encuentra en la palabra del evangelio del agua y el espíritu y todos los que creen en este evangelio se convierten en personas sin pecado y en el pueblo de dios por el contrario los no creyentes no pueden alcanzar la justicia de dios porque no creen en la justicia de dios que les ha llegado por el evangelio del agua y el espíritu pablo sigue diciendo los justos vivirán por fe esto significa que incluso si una persona ha recibido la remisión eterna de los pecados al creer en la justicia de dios seguirá viviendo su vida de fe creyendo en la justicia de dios hasta el final los que creen en la justicia de dios vivirán pero los que no creen morirán el evangelio del que el apóstol pablo está hablando es el evangelio en el que la justicia de dios está revelada como él dijo en la justicia de dios se revela creen en este evangelio donde se revela la justicia de dios solo pueden vivir si creen el evangelio en el que se revela la justicia de dios está escrito en mateo 3 del 13 al 15 a través de maría jesús nació en este mundo encarnado en un hombre está escrito y dará a luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados mateo 1 21 en este pasaje el nombre jesús significa salvador es decir jesús es quien salvará a la humanidad de sus pecados cuando jesús vino a este mundo vivió una vida en privado sirviendo a su familia hasta que cumplió 29 años pero cuando cumplió los 30 años fue al río jordán para ser bautizado por juan el bautista según la voluntad de dios padre este fue el comienzo de su vida pública en ese momento juan el bautista estaba bautizando a gente en el río jordán el bautismo que juan administraba a la gente era un bautismo que exigía el arrepentimiento pero el bautismo que le administró a jesús fue el bautismo que le pasó todos los pecados del mundo debemos tener cuidado y no confundir estos dos tipos de bautismo es decir el bautismo de arrepentimiento que juan el bautista administró a la gente común y el bautismo a través del que le pasó los pecados jesús fue bautizado por juan para cargar con todos los pecados del mundo jesús le ordenó a juan me vas a bautizar pero juan le preguntó por qué me pides que te bautice si eres tú quien debería bautizarme a mí sin embargo jesús le comentó deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y juan tuvo que obedecerle qué significado se esconde en este pasaje como les he dicho antes las palabras porque así en mateo 3 15 en griego significa de esta manera de la manera más adecuada o no hay otra manera aparte de esta el significado de la palabra así apunta hacia el proceso por el cual jesús tuvo que tomar todos los pecados del mundo al recibir sin falta el bautismo que le administró juan el bautista esta es la razón por la que jesús tuvo que ser bautizado por juan el bautista al ser bautizado por juan jesús cargó con todos los pecados del mundo el evangelio del agua y el espíritu dan testimonio de la justicia de dios cuando jesús fue crucificado al sangrar en la cruz antes de entregar su último aliento dijo está acabado estas últimas palabras significaban que al ser bautizado por juan el bautista y derramar su sangre jesús ha salvado a todo el mundo de sus pecados el bautismo y la sangre de jesús constituyen el evangelio en el que se revela la justicia de dios jesús tuvo que tomar sobre sí mismo todos los pecados del mundo hasta el final al ser bautizado tuvo que derramar su sangre y morir en la cruz y tuvo que levantarse de entre los muertos este evangelio donde se manifiesta la justicia de dios puede salvar a todos los pecadores de sus pecados esta es la justicia de dios revelada en el verdadero evangelio del agua y el espíritu del señor este verdadero evangelio es la mejor noticia para todos los pecadores son sus acciones perfectas o insuficientes creen en la justicia de jesús creen en la importancia del bautismo que jesús recibió de juan el bautista y la sangre que derramó en la cruz el bautismo de jesús y su sangre derramada en la cruz constituyen el evangelio en que está revelada la justicia de dios que ha borrado todos los pecados del mundo todos deben creer en este evangelio de todo corazón y que jesús ha borrado todos los pecados de este mundo al ser bautizado por juan el bautista cuando los que están solteros se casen tendrán hijos entonces la verdadera fe es creer que incluso los pecados de sus hijos están incluidos en los pecados del mundo y fueron pasados a jesús a través de su bautismo si imaginamos que un hermano entre nosotros vive hasta los 82 años debemos creer que todos los pecados de su vida entera de sus 82 años fueron pasados a jesús cuando fue bautizado por juan el bautista jesús nos está diciendo que todos los pecados que fueron son y serán cometidos hasta el final del mundo están incluidos en los pecados del mundo y para tomar estos pecados fue bautizado por juan el bautista entonces fue a la cruz y derramó su sangre el bautismo que jesús recibió de juan era el bautismo perfecto que fue más que suficiente para borrar todos los pecados de la humanidad romanos 1 17 dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá este evangelio es el evangelio del agua y el espíritu donde está revelada la justicia de dios la verdadera fe consiste en creer como habrán habrán no tenía hijos a los 100 años un día dios se le apareció cuando su nombre aún era abraham y le dijo abraham abraham sal y mira hacia el cielo ves la multitud de estrellas si hay muchas estrellas te daré tanto descendientes como estrellas hay en el cielo si aunque esto le parecía imposible a abraham creyó porque era la palabra de dios así como habrán creyó en la palabra de dios su fe fue aprobada por dios habrán creyó que la humanidad que era incapaz de cumplir la ley de dios y sus 613 mandamientos recibirían la justicia de dios al creer en el bautismo que jesús recibió de juan el bautista y su sangre como sara la mujer de abraham ya había pasado la edad de la menopausia hablando realísticamente era imposible que tuviera hijos pero a pesar de esto abraham creyó en la palabra de dios y esta fe le permitió tener a isa este tipo de fe es la fe en la justicia de dios con esta fe creemos en la justicia de dios y somos salvados de todos nuestros pecados del mismo modo en que abraham fue aprobado por dios porque creyó que no había nada que dios no pudiese hacer y que cumpliría su promesa sin falta nuestra fe también es aprobada por dios cuando creemos en su palabra quien cree en la justicia de dios ha recibido el don que se obtiene al creer en su justicia quien cree en la justicia de dios recibe la remisión de los pecados y el don del espíritu santo si creen en la justicia de dios entregada a la humanidad estarán benditos para tener esta justicia de dios dios trae salvación a los que creen en su justicia manifestada en el evangelio del agua y el espíritu qué tipo de fe nos pide dios si dios hubiese dicho que podíamos salvarnos por nuestras obras justas nadie podría ser salvado de sus pecados sin embargo los que creen en la justicia de dios reciben la salvación de los pecados dios no toma los atributos del hombre de verdad dio dios la ley a la humanidad para que la cumpliera acaso no nos dio la ley para que nos diésemos cuenta de nuestros pecados y creyéramos en el evangelio del agua y el espíritu eso es lo correcto los cristianos de hoy en día deben darse cuenta de lo incorrecto que es creer en dios sin conocer su justicia para enseñar a la humanidad que todo el mundo tiene pecado y estos nos mandan al infierno dios nos dio la ley romanos 320 romanos 1 17 dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá los seres humanos no tenemos justicia propia ante dios desde nuestro nacimiento nacimos con 12 tipos de pecado diferentes por naturaleza marco 7 21 al 25 cuando cometemos todo tipo de pecados malvados arrogantes asesinos y adúlteros en nuestras vidas como no vamos a necesitar la justicia de dios nuestro dios hizo que jesús pagase la condenación de nuestros pecados a través de su bautismo y su sangre y al hacer esto nos ha salvado de todos nuestros pecados al creer en esta justicia de dios al creer en el evangelio del agua y el espíritu de jesús hemos obtenido la justicia de dios los que creen en el evangelio del agua y el espíritu y afirma lo siguiente recibirán el espíritu santo de dios a través de la justicia de nuestras acciones no podemos conseguir la justicia de dios por eso sólo al creer en el evangelio del agua y el espíritu podemos recibir la justicia de dios nuestra justicia humana no es nada de lo que podamos alardear creemos que el bautismo de jesús y su sangre en la cruz forman la justicia de dios por fe nos hemos convertido en los que han recibido todas las bendiciones que dios ha prometido tienen esta fe perfecta en la justicia de dios la justicia de dios está en el bautismo que jesús recibió de juan el bautista y en su sangre después de que jesús fuese bautizado por juan el bautista gritó a la gente refiriéndose a jesús he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo san juan 1 29 al ser bautizado jesús tomó todos los pecados del mundo todos los pecados de la humanidad fueron pasados a jesús por lo tanto todos los pecados de la humanidad se borran al creer en este evangelio con el que jesús ha borrado todos los pecados mediante su bautismo y sangre si alguien todavía tiene pecados en su corazón esto se debe a que no tiene la justicia de dios y por tanto no ha podido borrar sus pecados a través del testimonio de que juan pasó los pecados del mundo a jesús al bautizarle y de que jesús los borró podemos librarnos de nuestros pecados sus pecados también fueron pasados a jesús a través de su bautismo y él cargó con los pecados del mundo para siempre fue a la cruz fue crucificado derramó su sangre y así completó la justicia de dios pasemos a juan 19 28 al 30 después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sé y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu entonces a quien se le pasaron los pecados de este mundo donde fueron condenados cuando jesús fue bautizado por juan todos los pecados del mundo fueron pasados a la cabeza de jesús al ser bautizado y derramar su sangre jesús ha borrado todos los pecados del mundo por completo pero a pesar de esto algunas personas afirman jesús tomó el pecado original pero no los pecados personales y por tanto para liberarnos de los pecados personales debemos pedirle perdón a dios todos los días mediante oraciones de arrepentimiento este tipo de fe no es el tipo de fe que se pone en la justicia de dios la biblia afirma claramente que jesús ha salvado a los pecadores de sus pecados al ser bautizado y derramar su sangre esta es la verdad quien cree en jesús correctamente no debe tener pecados en su corazón cuando los seres humanos nacen para ser salvados de sus pecados deben recibir la remisión de sus pecados al creer en la justicia de dios revelada en el evangelio del agua y el espíritu los que han nacido de nuevo por su fe en la justicia de dios pueden vencer al mundo y vivir una vida completamente libre de los pecados del mundo a esto se le añade los derechos adquiridos como hijos de dios antes creíamos en jesús como el salvador entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás efesios 2 3 pero cuando creemos en el evangelio del agua y el espíritu donde se revela la justicia de dios nos convertimos en los justos en el preciso momento en que creemos en esta verdad recibimos el don del espíritu santo hecho de los apóstoles capítulo 2 verso 38 por eso todos debemos creer que el bautismo de jesús recibido de juan el bautista y la sangre que derramó en la cruz son la justicia de dios este es el evangelio del agua y el espíritu en el que se revela la justicia de dios les pido a todos ustedes que vuelvan al evangelio del agua y el espíritu y que acepten el evangelio de la justicia de dios todos los pecados de sus corazones serán entonces borrado y recibirán la plenitud del espíritu santo si somos cristianos atentos romanos 1 18 porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad la ira de dios recae sobre los que se levantan contra su evangelio con sus pensamientos y juicio injusto quien es esa gente son los que no creen en el evangelio de la justicia de dios en otras palabras entre los cristianos hay algunos que creen en la justicia de dios y están agradecidos por ella pero al mismo tiempo hay gente que se levanta contra ella y la blasfema así que a esta gente le espera la ira temerosa de dios en los últimos días como son persona malvada ante dios no tienen ningún deseo de estudiar la palabra de dios más a fondo como no temen a dios ignoran su justicia y no creen en ella dios les castigará con el juicio de fuego ya sufre que descenderá del cielo el infierno es un lugar preparado para los que no creen en la justicia de dios la justicia de dios es el amor con el que él nos amó para todos los que han rechazado el amor de dios sólo les espera la ira y el castigo de dios está escrito en el cantar de cantares capítulo 8 versículo 6 porque fuerte es como la muerte el amor duros como el seol los celos sus brazas brazas de fuego fuerte llama dios padre nos dio a su hijo pasó nuestros pecados a su hijo hizo que muriera en la cruz y lo levantó de entre los muertos al hacer esto dios ha salvado a todos los pecadores para que puedan recibir la remisión de los pecados este es el amor de dios el amor de dios cambiará y descenderá en forma de castigos crueles sobre los que no crean en la salvación que ha venido a través de este amor y la nieguen esto se debe a que se levantan contra dios como siervos de satanás el cantar de cantares 8 7 dice las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarían en vez de creer en la justicia de dios muchos cristianos que dicen creer en jesús están ofreciéndose a otras causas en su nombre aunque trabajen duro para dar más ofrendas y evangelizar todo lo que les espera es la ira y el odio de dios deben darse cuenta de que la ira de dios descenderá sobre todos los que no crean en su justicia los sermones en las iglesias de hoy en día no dan testimonio de la justicia de dios sin embargo la ira de dios y su justicia son las enseñanzas principales de la biblia y cuando se trata de predicar la palabra del señor el evangelio que revela la justicia de dios no debe olvidarse pero a pesar de esto cuando examinamos las denominaciones cristianas actuales según la palabra muchas de ellas dejan fuera la justicia y la ira de dios y sólo piden que la gente crea en jesús de cualquier manera esto se debe a que el cristianismo actual se ha convertido en una religión del mundo si alguien es un cristiano atento debe creer tanto en la justicia como en la ira de dios la justicia de dios es un elemento indispensable para la evangelización cuando los cristianos de hoy en día predican el evangelio a otras personas que es lo que predican primero la mayoría empieza con las bendiciones de la carne cuando evangelizan les hablan de las bendiciones de la carne a sus oyentes porque así pueden convencerlos más fácilmente como comienzo de su evangelización la razón por la que hacen esto es que intentan satisfacer los deseos de sus oyentes sin embargo cuando se trata de creer en dios el problema más fundamental que debe resolver primero es el pecado ante dios debemos centrarnos en el problema de cómo resolver los pecados y decidir si vamos a tener fe en dios pero cuando muchos cristianos intentan evangelizar a más gente de verdad hablan de los pecados de la humanidad y de la justicia de dios no no tratan estos temas por el contrario son incapaces de hablar de ellos y los evitan porque no conocen la justicia de dios pablo dijo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias segunda de timoteo 4 3 la comezón de oír en este pasaje se refiere a la búsqueda de los deseos propios en este pasaje pablo está avisando que un evangelista no debe intentar evangelizar a los pecadores satisfaciendo sus deseos humanos el apóstol pablo no predicaba el evangelio en el que la justicia de dios se revela para satisfacer dichas necesidades sin embargo los predicadores de hoy en día prometen bendiciones carnales a sus oyentes en otras palabras están predicando el evangelio haciendo hincapié en que los oyentes recibirán recompensas abundantes se aceptan a jesús la estrategia más utilizada para predicar el evangelio es hacer hincapié en las bendiciones carnales que jesús nos ha dado por eso los cristianos desean tanto predicar el evangelio a los demás sin embargo pablo no utilizó estas tácticas como método de evangelización por el contrario pablo dijo la razón por la que quiero ir a roma a predicar el evangelio es que quiero hablar de la justicia de dios que ha recibido para que tengáis la misma fe podéis tener esta fe si queréis y la justicia de dios está preparada para vosotros pero mucha gente aún así no cree en la justicia de dios y por tanto siguen bajo la ira de dios condenada por sus manos para siempre romanos 1 19 porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se lo manifestó a los que se levantan contra la justicia de dios y no creen en ella lo que pueden saber de dios ya se les ha dado de dos maneras una es la conciencia que dios les ha dado y la otra es la revelación natural de la creación al manifestar estas cosas dios ha hecho que los que se levantan contra él conozcan su existencia así como el hecho de que es el amor de dios el que les ha dado la gracia de la salvación sin embargo como la mayoría no acepta el amor de dios hasta el final aunque lo conozcan todos merecen ser castigado con la maldición de dios por sus pecados aunque se inventen excusas romanos 1 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa los que van a cargar con la ira de dios dirá que no conocían su existencia sin embargo dios ha manifestado su existencia a todo el mundo a través de la creación por tanto los que no creen en dios ni creen en el amor de dios aunque hayan oído hablar de ello de la boca de sus evangelistas no tendrán excusa para sus pecados la ley de la justicia para dios significa aplicar el principio de que el precio del pecado es la muerte y arrojar a los pecadores a su destrucción quien no esté dentro de la ley del amor de dios será juzgado por dios con su ley de la ira es decir su ley de la justicia hacia la última parte de romanos capítulo 1 pablo habló sobre lo que ocurrirá en los últimos días y dijo que los hombres y mujeres se presentarían ante dios en silencio no podrán poner ninguna excusa por no creer en la justicia de dios aunque intenten hacerlo ya el mundo entero recibirá el juicio de dios ahora estamos viviendo en la era de la gracia de dios sin embargo su ira se está acumulando vemos como la ira se está acumulando como un diluvio mis queridos hermanos no esperen hasta que estén enterrados en esta ira no pongan excusas admitan que no podrán poner excusas por no haber creído en su justicia y escapen de su ira aferrándose a su justicia para ser salvado de la ira de dios no hay otra manera que creer en su justicia deben recordar que dios les ha dado el evangelio del agua y el espíritu aunque no creen en su justicia para que puedan estar revestidos de ella este pasaje también está dirigido a los cristianos de hoy en día romanos 1 21 pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido quien va a sufrir la ira de dios son los cristianos pecadores que aunque no creen en dios no han sido liberados de sus pecados porque no creen en la palabra del evangelio del agua y el espíritu que ha glorificado a dios y se ha convertido en su justicia la mayoría de los cristianos de hoy en día son pecadores en otras palabras aunque creen en dios y en jesucristo como su salvador no creen de corazón en la palabra del evangelio del agua y el espíritu a través de la que dios ha borrado todas las iniquidades de todos los pecadores en este tipo de fe es incorrecto quien tenga ese tipo de fe se enfrenta al amor de la justicia de dios aunque diga creer en jesús por eso dios dijo que se aseguraría de hacer caer su ira sobre esta gente este pasaje se cumple en la gente de hoy como está escrito en la biblia como no conocen la justicia de dios aunque dicen conocerle no le dan gracias ni le glorifican sino que sus pensamientos están llenos de banalidades por eso pablo explicó el estado horrible en el que están los que se exponen a la ira del dios todopoderoso y lo que les ha hecho estar sometido a esa ira la razón por la que se han convertido en objeto de la ira de dios es que han rechazado el conocimiento de la justicia de dios este conocimiento es la verdad que dios ha manifestado a través de la naturaleza y todas las cosas creadas en ella y nos ha convertido en hijos de dios a través del evangelio del agua y el espíritu al mostrar las consecuencias horrible de rechazar el conocimiento de dios el apóstol pablo quiso describir el futuro de la humanidad más detalladamente el corazón humano está oscurecido por el pecado cuando la justicia de dios se muestra por la revelación de la naturaleza y a través de la palabra de la biblia el no creer en ella aunque se conozcan merece la ira de dios entonces quién puede glorificar a dios el que tiene un conocimiento correcto de la justicia de dios sólo los que saben que dios es el señor santo onisciente inamovible lleno de amor y justo puede glorificar a dios la razón de la existencia del hombre es glorificar a dios pero a la gente no le gusta dios porque es soberano no les gusta dios porque su soberanía niega su independencia no les gusta porque es santo la santidad de dios descubre sus pecados y los condena y como dios es omnisciente a la gente no le gusta dios la unicencia de dios les hace tener miedo de que sus pecados queden expuestos a la gente no le gusta dios porque dios no cambia el que dios no cambie significa que sus atributos son siempre los mismos a los seres humanos no les gusta estas verdades así que intentan suprimir estas verdades y negar su existencia sin embargo lo que está claro es que por sus características humanas la gente no alaba a dios sin embargo a través de la justicia de dios la gente puede obtener su misericordia y glorificar a dios pero esto sólo es posible si se cree en la justicia de dios la gente insensata romanos 1 22 profesando ser sabios se hicieron necios quienes son los necios los que no creen en la palabra de dios y creen en sí mismo pensando que son sabios como estas personas creen que son inteligentes por su propia cuenta no piensan en la justicia de dios ni en lo que necesitan sus almas así que piensan que no necesitan creer en dios dios describió a estas personas como bestias que perecen salmos 49 20 y ustedes se consideran buenos cristianos aunque conozcan la justicia de dios si es así deben cambiar sus pensamientos necios y creer en el evangelio del agua y el espíritu de dios entonces recibirán la sabiduría y la salvación de dios los pecadores sustituyen a dios con cosas materiales por eso se han convertido en necios los necios actúan de manera estúpida cometen el acto estúpido de convertir a dios en una imagen de una criatura por eso los siervos de dios deben predicar su justicia de lo contrario la humanidad no puede escuchar la justicia de dios y será destruida por su estupidez sin embargo la misericordia de dios permite que su justicia se predique de manera suficiente incluso a los necios romanos 1 23 y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de rectiles los que son estúpidos ante dios entregan sus almas a satanás y a los ídolos cuando deberían tomar parte en la gloria de dios por tanto sufrirán con el mundo cuando éste sea destruido y estarán malditos para siempre todo el mundo necesita el tipo de fe que conoce a dios correctamente y le da gloria correctamente quien adore a las criaturas de dios como si fuesen dioses es un necio muchas personas le dicen a dios por favor déjame en paz romanos 1 24 por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos los que van a ser malditos por dios son los que traicionan la verdad de su justicia no creen en ella y la rechazan esta gente vive en este mundo según los deseos de la carne dios los deja solo para que cometan pecado y esto lo hace para que pequen todo lo que quieran y así sean destruidos el último día esto se debe a que dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y condena a quien no puede evitar condenar las personas malvadas cometen pecados según sus deseos carnales la personificación última de los deseos carnales es la homosexualidad pero deben darse cuenta de que la ira de dios se revela desde el cielo contra estos pecadores los seres humanos cuando desconocen esta ira de dios le insisten diciendo dios por favor déjeme en paz no me intentes mandar déjeme vivir mi vida como yo quiera la gente no quiere y no desea conocer la justicia de dios es un gran pecado por eso dios deja a estas personas bajo su ira sin embargo como el padre del hijo pródigo dios está esperando a que los hijos rebeldes de la ira vuelvan está esperando a que conozcan su justicia y vuelvan a él debemos volver a dios nuestros deseos también es volver a dios pero el problema es que no podemos volver a dios a través de nuestros propios esfuerzos por el contrario nuestros propios esfuerzos sólo producen el resultado contrario y nos hacen alejarnos de dios y levantarnos contra él en nuestra carne pensamos que dios nos ha quitado todo lo que nos puede hacer felices pensamos que si nos alejamos de dios seremos felices y alegres sin embargo cada vez descubrimos más que alejarnos de dios no nos da la felicidad sino la miseria no vemos libertad sino nuestras debilidades de la carne por tanto debemos abandonar nuestras ideas erróneas y obedecer la palabra de dios para recibir su amor de salvación libremente dios no deja la humanidad en su banalidad sino que la juzga sin embargo la humanidad puede superar el juicio a través de su fe en la justicia de dios al creer en la justicia de dios no tienen que ser condenado por sus pecados sino que por el contrario recibirán mucho más esplendor romanos 1 25 ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador el cual es bendito por los siglos amén dios debe ser alabado por nosotros para siempre en vez de alabar a dios hay gente que desobedece su voluntad y exalta y adora la sexualidad humana por encima de la voluntad de dios los homosexuales son el extremo aún así la justicia de dios es tan grande que incluso estas personas si creen en el evangelio de la justicia pueden librarse de sus pecados convertirse en los hijos de dios romanos 1 26 al 27 por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su laxivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío hay muchas personas que mueren de sida en este planeta en este momento esta enfermedad sigue produciendo mucho dolor hay estudios que demuestran que el sida es el más contagioso entre homosexuales que entre heterosexuales dios odia los pecados y acciones cometidas por los homosexuales pero como los seres humanos son débiles muchos siguen cometiendo estos pecados sin embargo al final pagarán el precio de sus pecados con sus propios cuerpos pero aún así a través del evangelio de su justicia dios ha borrado todos los pecados que hay en sus almas aunque ustedes hayan caído en este pecado si creen en el evangelio del agua y el espíritu en el que se manifiesta la justicia de dios entonces podrán librarse de todos sus pecados dios ama sus alma por eso jesucristo fue bautizado por juan el bautista para aceptar los pecados del mundo murió en la cruz se levantó de entre los muertos de nuevo y así se ha convertido en su salvador para escapar de las maldiciones de la enfermedad y de la muerte eterna no hay otra opción que creer en la justicia de dios si creen en la justicia de dios esta justicia de dios será suya espero que ustedes tengan las bendiciones de dios romanos 1 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen qué consecuencias sufren los que no quieren tener a dios en sus corazones sus corazones están heridos como resultado acaban cometiendo todo tipo de pecado y por estos pecados sus almas son destruidas se convierten en almas desesperadas no rompe el corazón ver que hay tantas almas así en el mundo todos nosotros creemos que la palabra del evangelio que contiene la justicia de dios es absolutamente necesaria para estas personas esto se debe a que ellas también pueden ser salvada de todos sus pecados si creen en la justicia de dios romanos 1 29 estando atestado de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades estos pecados son muy comunes entre los cristianos que creen en jesús pero no han nacido de nuevo sus pecados se manifiestan de esta manera y la primera de todos es que sus pensamientos son malvados los corazones de los que no creen en la justicia de dios están gobernados por satanás y cometen pecados que surgen de sus pensamientos malvados les gusta hablar de los demás a sus espaldas dios describió a esta gente como una generación de malignos isaías 1 4 sin embargo estas personas también pueden librarse de todos sus pecados si creen en el evangelio del agua y el espíritu y vuelven a dios espero que la justicia de la misericordia de nuestro señor esté con todos ustedes romanos 1 30 murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres esta es la lista de pecados cometidos por los que se levantan contra la justicia de dios y no creen en ella los corazones de los pecadores que no tienen el espíritu santo están llenos de estos deseos pecaminosos y tienen tantos que rebosan en primer lugar tienden a criticar a otras personas y no tienen misericordia en segundo lugar odian a dios persiguen y odian a la gente de dios como sus corazones son orgullosos pasan todo el tiempo alardeando de su propia justicia en tercer lugar planean el mal estas personas desobedecen a sus padres carnales y les rompen el corazón sin embargo aunque hayan vivido este tipo de vida y cometido tantos pecados hasta ahora si creen en el evangelio donde se revela la justicia de dios ellos también pueden librarse de todos sus pecados y recibir la vida eterna como gente justa y sin pecado por tanto esta gente debe creer en jesús como su salvador jesús como su salvador le dará la gracia de la remisión de los pecados y le revestirá de la gloria del cielo romanos 1 31 necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia como las mentes de los pecadores están cegada no pueden descubrir la verdad por su cuenta traccionan sus promesas hacen cosas crueles que ningún ser humano debería hacer si sus intereses se ven amenazado realizan actos sin piedad para protegerlos por culpa de estos pecados morirán y serán arrojados al infierno sin embargo a ellos dios también les ha dado el evangelio del agua y el espíritu la gracia de salvación y así les ha dado la oportunidad de ser salvado le doy gracias al señor romanos 1 32 quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no sólo las hacen sino que también se complacen con los que la practican todos saben que si tienen pecados deben ir al infierno pero a pesar de esto los pecadores no sólo practican sus pecados sino que además provocan a otros pecadores para cometer los mismos pecados esto lo hacen porque son una generación de malvados por tanto no podrán evitar el castigo por sus pecados sin embargo si reconocen ante dios que son una generación de malignos y vuelven a la salvación justa de dios y creen en ella podrán ser redimidos de todos esos pecados el señor nos prometió a todos vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar mateo 11 28 les pido a todos que crean en esta palabra del señor la justicia de dios aunque todos los seres humanos son una generación de malignos si creen en la justicia de jesucristo pueden ser salvados de sus pecados y 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 Gracias.